Con una amiga, nuestra columnista, especialista en materia previsional, la doctora Mercedes Meliana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Mercedes? ¡Qué luquete, diría Ayekarán! ¡Qué corte de pelo muy jugado! Se están animando las tucumanas de a poco. Sí, me encanta. Me encanta el pelo moderno. Ese corte irregular, ¿es el que lo hiciste acá en Tucumán? No, en Buenos Aires. Estás muy linda. En esas escapaditas dijiste, voy a luquearme. Sí, visité a mi mamá y me mandó a su peluquera. Y mira lo que me hizo la peluquera de mi mamá. Y tiene también como unos reflejos. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, así. Estás hecha una moria. Bueno, me falta un detalle, digamos, para ser como moria. Bienvenida, como siempre. Pero sí, el pelo así. Es la misma peluquera que le corta la periodista esta famosa, que tiene el pelo parecido al mío. Ah, este a... Mónica. Mónica Gutiérrez. Sí, de América. Es la misma peluquera. Mira vos, con razón, viste, veía ahí un dejo de Mónica Gutiérrez. Y a la Pimpi Colombo también. ¡Qué pena! Estás en todas vos. Estoy en... Estás en todas. Las tijeras máximas. Como decía recién, bienvenida. Y vamos a hablar de un tema, de una noticia que es excluyente en esta semana. Tiene que ver con los jubilados, con los pensionados. El impuesto a las ganancias. Así es, Rubén. Vamos a mencionarlo cortamente. La verdad que es para pocos jubilados que beneficia, sobre todo los que hayan hecho juicio. Es un fallo que llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, no, al jubilada, esta jubilada que era diputada y ganaba más de 150 mil pesos. Bueno, por decirte, corresponde no efectuarle el... Claro, y esto, bueno, llevó un poco de debate también en los ámbitos previsionales. Tenés distintos referentes de lo previsional con distintas opiniones. Me incluye, ¿no? Me incluye. O sea, yo sí estoy de acuerdo con la Corte que al jubilado no hay que hacerle el descuento a las ganancias. Pero uno de los ministros de la Corte dice, bueno, todo bien, pero cuando tenés haberes tan altos, más de 150 mil, como era el caso de esta diputada jubilada, también tenés que pagar los impuestos al Estado. Entonces, bueno, ahí andamos peleando. Ahí se crea ese debate. Los que están a favor y los que están en contra. Qué bueno. En general, acá en Tucumán, ¿quién gana 150 mil pesos de jubilación? O sea, pero bueno, está bueno igual comentarlo, como para decir, bueno, la Corte sigue, a pesar de esto, que parece una cosa medio extraña, o sea, una persona cobra tanto, la Corte sigue fallando a favor del jubilado. O sea, que bueno. Bien. Eso es importante. Sí. Sí, más allá, obviamente, del monto de la jubilación, ¿no? Exacto. Tiene un montón de lecturas. Puede ser una lectura política, puede ser una lectura social, puede ser una, qué sé yo. Pero a mí, la que yo rescato es que la Corte sigue estando a favor de los jubilados. Eso me encanta. Nos quedamos con eso, entonces. Sí, nos quedamos con eso. Y felicitamos a la señora García. Por los que ganan mucho y también por los que ganan poco, ojo, ¿no? Y bueno, por eso. Tiene que ser equitativa la justicia. Claro, por supuesto. Siempre es como la franja más vulnerable. Entonces, la Corte los apoya. Vamos a hablar del tema de la reforma, de la reparación histórica. Y por qué lo estamos trayendo a este tema acá, a nuestro Libin. Porque se está por terminar este año todo el programa de reparación histórica. Y vos sabés, Rubén, que no lo crees. Hay un montón de gente que no revisó si le corresponde o no la reparación histórica. Vos decís que hay muchas dudas al respecto. Sí, por eso. Por eso es importante abordar este tema y vos sos la especialista. Ahí estamos viendo una placa en pantalla. Fuerte respaldo de la justicia al programa de reparación histórica. Contanos, diríamos, como para Doña Rosa, para Cristina, para Juana, para que lo puedan entender. Muchas personas. Bueno, la justicia dijo, el programa de reparación histórica está bien. O sea, la población puede tranquilamente aceptar estas reparaciones históricas. ¿Por qué traemos este tema? Punto uno, como te decía, hay un montón de gente que no sabe que tiene reparación histórica y que podría aceptarla. Punto dos, hay gente que aceptó la reparación histórica y luego se arrepintió y tiene dudas, etc. Entonces, ante la duda, consulte a los especialistas, que en Tucumán hay un montón de abogados que hacen previsional. Bien. Por supuesto, yo... Te incluíse. Claro. No, pero es importante, ante la duda, que yo... El programa de reparación histórica surge porque se modifica la fórmula de otorgamiento de la jubilación. Veníamos teniendo una fórmula que le otorgaban el 50% de los haberes a la persona que se jubilaba y a partir de octubre de 2010, con el cambio de gobierno, para decirlo de alguna manera, se modifica esta fórmula y pasa a ser el 63%. Entonces, la diferencia entre el 63% y el 50%, que es un 13% y en algunos casos bastante más, es la reparación histórica. Es estas diferencias de haberes que le pagan a los jubilados sin hacer juicio. Y otra cosa que quiero recalcar es que los juicios de reajuste de haberes es para personas que se jubilaron hasta el año 2007. O sea que si yo me jubilé en el 2008 en adelante, prácticamente no hay jurisprudencia para que yo haga la reparación histórica, perdón, para que haga un juicio de reajuste. Entonces, tengo que hacer la reparación histórica. Ojalá, Rubén, con esto que yo les cuento a los jubilados, con esto que estamos viendo de la justicia que da su apoyo también al programa, la gente vaya más tranquila a evaluar su situación con respecto a la reparación y a aceptar y a terminar los trámites, porque sería una pena. Algunas personas dicen, ay, pero a mí me vino, no sé, 100 pesos. Bueno, 100 pesos. O sea, qué sé yo. Claro, para tranquilidad, como decías. Aunque sea para el cafecito de la semana. Hay que consultar al especialista para despejar cualquier tipo de duda. Exacto. Y poder decir, bueno, a ver, ¿cuánto voy a recibir? ¿Qué es lo que me corresponde? Cuando me jubilé, me correspondería, podría ser juicio de reajuste, correspondería un juicio de reajuste. Recordemos también que las docentes están exentas del programa, porque ellas ya cobran diferente, que lo habíamos hablado. La semana pasada. Exactamente. Las docentes cobran de otra manera. Pero bueno, en el común, nosotros los jubilados, los de a pie, los de todos los días, los jubilados comunes, que no somos ni judiciales, ni docentes, ni científicos, bueno, revisemos y los invito a todos a, con tranquilidad, o sea, terminarlo el programa, que sería una pena, de verdad, que se pierdan la posibilidad de, aunque sea un pequeño incremento, un extra en los saberes de los jubilados. Que se acerquen, que se informen y allí van a poder... Que se acerquen al ANSES, que le pidan al sobrino, al primo, al cuñado, al que sepa computación, que les haga las claves. Si no les sale, van al ANSES a hacer las claves, revisen sus perfiles. Tendremos que terminar hablando del ANSES, ¿no? Una vez por todas, esos turnos que son, tenés que ir a las 2 de la mañana y te atienden a las 9, a las 10. Bueno, eso se ha modificado. Si querés lo dejamos, aprovechamos que tenemos las placas estas hermosas que la televisión otorga, para que podamos pasar los domicilios de los lugares donde se pueden hacer un montón de gestiones, que es más cerca de los barrios, digamos, como que ANSES se desparramó por la ciudad y quedó en la parte central poquísimos trámites y todos con turnos. También les voy a dar los tips de cómo sacar turnos. Toda la info, toda la info. Todo en la próxima. La próxima semana. Continuará, digamos. No, la que viene, ¿no? La otra. La otra. Sí, que no se pierdan porque vas a estar con las columnas dos veces al mes. Entonces, a todos los que quieran chusmear, algunos tips, que nos sigan. Aprendemos mucho. A ver, no solamente los cuidados y pensionados, sino toda la sociedad en general. Y bueno, que nos manden las consultas y les conversamos. A nuestro WhatsApp, 381. Ahí me va a mostrar Pamelita. No lo aprendí de memoria todavía. Rubén. 381-547-6109. A ver si para la próxima ya te lo sabes. Ya lo sabemos de memoria. Todas las consultas para nuestra abogada y a través de la fanpage. Estamos con Rubén. Ahí está. Gracias. Felicitaciones, mi amor. Que tengas un lindo fin de semana. Me alegro que te guste el look. Me encantó el look que te hiciste. Dale. Nos vamos a una próxima.